Bueno, Roger, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien, gracias. Contanos sobre tu experiencia con las lentes de Rainer EMB, por favor. Bueno, la experiencia ha sido muy positiva. Como siempre digo, un lente de un material muy noble, muy probado en el tiempo, y por sobre todo una lente que tiene las características de darle al paciente una profundidad de foco muy respetable para manejarse en el día a día, prácticamente sin anteojos. Entonces, siempre mi target en el ojo no dominante es al primer negativo, muy importante, para darle la máxima profundidad de foco en ese ojito y que con los dos ojos pueda manejarse con el teléfono, con la computadora. Lo uso en la mayoría de los pacientes cuando el paciente presenta alteraciones de ojo seco, alteraciones maculares, cuando tiene hipertensión ocular. Cualquier cosa, este es un lente muy permisivo al tener agarración esférica positiva, permite extender el foco en la retina y hace que sea muy permisivo, que te perdone defectos refractivos. Y eso creo que también es un plus importante del lente. Así que bueno, súper recomendable. Bueno, muchísimas gracias. Un placer. Gracias. 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 Gracias.